Hola, y bienvenidos a este año, 1314. En 1314, en Francia, el último gran maestra de los caballeros templarios, Jacques de Molay, fue asesinado, y se dice que maldijo al papa y al rey mientras lo quemaban. Un mes después, el papa, Clemente V, murió, y un rayo copió a la iglesia donde yacía su cuerpo, quemándolo. El escándalo del tour de Nestlé sacudió a la monarquía francesca. En una visita, la hija de Felipe IV, Isabela, reina de Inglaterra, acusaron a sus cuñadas de asuntos adulterios. Las mujeres fueron encarceladas y sus amantes fueron torturados y ejecutados. Unos meses más tarde, el rey, Felipe IV, murió de un derrame cerebral mientras casaba. Robert the Bruce ganó la independencia de Escocia en la batalla de Bannockburn. El Exeter College se fundó en Oxford y la capital de Noruega se trasladó de Bergen a Oslo. Este ha sido este año, 1314. El Exeter College se sna impactó en 474. ¡Sistente, el padding de la Brasllaひoi! ¡Cállte, el amor de Figure Valencia! ¡Cállte, elなるほど! ¡Cállte, el ayudillo! ¡Cállte, el amor de la Bzza! SOLO a la membresión.